¡Ay, qué malo estoy! Esto se llama Lenguaje Algebraico Entonces, como ustedes ya tenían algo de... ¿Eh, Alejandro? ¿Cómo se es el doble de un número? El doble de un número No, 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 no No, 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 no Pero voy a hacer Lo que hago Con los que no tienen ni para goler idea ¿Vale? Vamos a ver El doble de un número ¿Cómo calculo el doble de uno? ¿Cómo? El doble de dos El doble de tres El doble de cuatro El doble de cinco El doble de seis Menos más que alguien está atento ¿Cómo? Lenguaje Lenguaje Dislésico Dislésico A la B me voy a hacer dislésico Lenguaje Muy bien El doble ¿Cómo es? ¿Y el doble de X? Dejadlo ahí El número este es cualquier número Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y el dos siempre se mantiene constante Entonces yo tengo que dejarlo que se mantiene constante Y lo que cambia es la X Los informáticos le llamamos la variable Porque cambia X es la variable Y lo demás que se mantiene constante Lo dos igual Entonces el doble de un número es dos X El anterior de un número Fácil, ¿no? X menos uno Entonces voy por un odificio, ¿no? Alejandro No, esto lo borra Ya lo ha entendido Venga El anterior El siguiente Entonces ya puedo hacer lo difícil, ¿no? Un número Por sí mismo Alejandro Un número Un número por sí mismo ¿Un número por sí mismo? Ajá ¿Verdad por dos? No Uno cualquiera Ah X X X por X por X por X Dilo X por X ¿Y X por X cuánto es? Eh Hay un cuarto X cuadrado X cuadrado Ya está El cubo son tres El cubo de un número X cuadrado X cuadrado X cuadrado X cuadrado Más difíciles X cuadrado X cuadrado ¿De qué locos cuesta? Por ejemplo La mitad Número De tres Anterior O algo así Vale Entiendo El número Tres Unidades Anterior El número Tres Unidades Anterior A la mitad De otro La mitad De un número ¿Cómo es? Y tres Unidades Anterior No X menos Tres No Esto Menos Tres Y ahora Voy a meter La La bacala ¿Vale? La mitad Del número Tres Unidades Anterior A Otra Muy bien No es lo mismo Primero Le resto Tres Y luego Lo divido Entre dos A mal Al S Voy ya A mal Al S El triple Del cuadrado De un número Menos Su cuarta parte Menos 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 X Partido Cuatro El triple El triple Cuadrado Sería Tres Tres Unidades Anterior A la mitad De otro Es que lo voy a borrar Es que tienes que copiar Ah vale Que tú tienes la mano Pues lo copias de otro Luego Ya está Te voy a decir Cuatro letras Que te van a facilitar La vida ¿Vale? S S S P B L Espabila Espabila ¿Vale? ¿Vale? Tres Por Tres X Cuadrado Menos La cuarta parte De un número El triple Del cuadrado De un número Menos Su cuarta parte La cuarta parte Divino entre cuatro ¿Más? Venga ¿Cómo es? ¿Cómo es? Venga Os voy a liar un poco la cabeza La mitad Del quíntuplo Ala Del cubo De un número Ala Amal al ese La mitad Partido El quíntuplo Por cinco El cubo Del número Eso es Se pone la misma cara Que cuando yo estoy Con concurrencia No me entero Me queda una semana Para el examen No me entero A ver ¿Qué hago en esta semana Para enterarme? Ya Primero hay que entender Y después practicar Si no lo entiendes No es como el deporte Que tú no haces falta Entender cómo correr Tú corres Y funciona Más Os saco Os saco unos pantos